Será el próximo jueves cuando el presidente Enrique Peña Nieto visite por tercera ocasión Coahuila, en lo que va del presente año, al confirmar el gobernador Rubén Moreira Valdés, otra gira de trabajo del primer mandatario a Saltillo. Si no hay cambios de planes, el señor presidente estará el jueves por acá. ¿Cuál va a ser la agenda? La visita de una planta automotriz. Yo creo que somos un estado que es muy dinámico y el presidente está en esta entidad, obviamente siempre con mucho gusto, y ustedes lo han visto, pero además siempre empujando el dinamismo de la entidad. Sería la tercera visita, como usted dice, este año, pero el año anterior estuvo también en tres o cuatro ocasiones en su campaña hacia la presidencia de la República, ha estado muy cerca de Coahuila, y hoy viene de nueva cuenta a un evento industrial. El anterior fue el proyecto Fénix de 2.300 millones de dólares. También pasado mañana podremos ver otros anuncios industriales. Las giras anteriores del presidente Peña fueron en marzo para conmemorar el centenario de la firma del Plan de Guadalupe, y la segunda fue en julio para inaugurar en Monclova el proyecto Fénix. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCG informó Eduardo Hernández.